Nuestros cultivos bajo plástico en Politi de Europa y la Agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos. Muy buena, soy agricultor de la zona de Balanegra, productor de pimiento y sandía. Y con el gran incremento de los costes, estoy barajando la opción de reutilizar la cubierta de plástico de solarización. ¿Merecería la pena dicha acción o las propiedades que puede perder el plástico y por consiguiente su acción me produciría más pérdida que el mismo ahorro que pudiese tener? Buenos días y un cordial saludo a nuestro agricultor que nos ha hecho la pregunta de Balanegra. Para reutilizar el plástico no es lo más recomendable. Sea cual sea el plástico que se reutilice, las propiedades se verán afectadas por el uso y desgaste natural del film. En el caso de reutilizar plásticos especialmente diseñados para la solarización, son plásticos que generalmente cuentan con una garantía de 3 meses, aproximadamente. Esta garantía determina la duración de las propiedades como la termicidad, alta transparencia y la barrera alta, entre muchas otras cosas. Pasados estos 3 meses, esas propiedades se pierden y dejan de aportar sus beneficios. Por ejemplo, en el caso concreto de la solarización, dejar pasar la mayor cantidad de radiación solar posible, conservar las altas temperaturas, ahorrar agua y al finalizar el proceso recoger el plástico de una pieza y muy fácil. Un plástico reutilizado no dejará pasar la radiación solar necesaria y el proceso se puede prolongar más de lo esperado. No podemos saber realmente en el estado en el que está ese plástico a reutilizar, por lo que no podemos prever su comportamiento. Sin embargo, dada la situación actual, es importante valorar cada caso en concreto. Si durante la campaña el cultivo ha tenido problemas con patógenos o virus, es necesario asegurar una buena solarización para no correr riesgo en la próxima campaña y que ya tengamos unas pérdidas mucho mayores. En ninguna circunstancia recomendamos desinfectar con agroquímicos, bajo plástico reutilizado, ya que se pone en riesgo la salud de los aplicadores, la vida útil del plástico de cubierta y contaminar el ambiente. Todo esto se puede producir por escape de gas. ¿Cómo consigo una mayor y mejor producción de mi invernadero? A través de plásticos que consigan una máxima transmisión de luz, la mejor difusión, dispersión y termicidad. Con la tecnología Diamante 15 de Politiv, esto es posible gracias a su fórmula patentada. Para más información visita www.politiveeuropa.com Envía tus preguntas al WhatsApp 619-657563. 619-657563. Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos.